Y, como saben, es autor del primer capítulo que lleva por título Memoria manipulada o el veneno de la mentira. Don Germán, muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches a todos, Javier. Cuéntenos, ¿cuál es el objetivo de este libro? Bueno, antes que nada, quiero decir que es una presentación en un círculo cerrado por cuestiones de la pandemia. Es un encuentro con la prensa, es decir, que no tiene acceso al público. Bien, pues entonces, que no quede como que he hecho una convocatoria invitando al público, que quede claro, efectivamente, porque en tiempos de pandemia hay que ser prudente con eso. Sí, sí, que es un evento cerrado, es un evento para la prensa, en la que solo participan los autores y una serie de invitados especiales convocados hace ya tiempo, ya digo, en un ámbito muy reducido. Muy reducido y cerrado. Bien, pues no convocamos a nadie, pero cuéntenos, el libro, ¿en qué consiste? Bueno, el libro es, realmente estamos muy orgullosos. Queremos también anunciar que sale ahora, un par de meses después de haber salido la edición española, que ha tenido muchísimo éxito también en la red, en plena pandemia. Hemos editado en papel un número reducido, porque no es un libro a la venta, es un libro de distribución por parte del grupo ECR, del Parlamento Europeo, los conservadores y reformistas, en los cuales está integrado Vox, la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, y es un esfuerzo por restablecer la verdad, la verdad histórica, en muchas facetas en las cuales ha sido pervertida, y en la cual se han ido entrando masivamente las mentiras que la izquierda ha ido montando a lo largo de décadas sobre nuestro pasado, sobre la historia de España en la República, en la guerra y en el franquismo, la cantidad de mentiras que se han construido, y que no ha habido nadie nunca que haya salido a contradecirlo. Nadie lo contradice porque era arriesgado, porque es que te señalan, porque te llaman fascista, porque te llaman franquista, y por eso digamos que los partidos de centro-derecha y el centrismo en general y el Partido Popular, muy concretamente, se han cuidado siempre de salir y de enfrentarse a la narrativa de la izquierda, y la han ido asumiendo, como han asumido toda la ley de la memoria histórica que montó Zapatero, llena de esas trampas de coacción y de imposición y de mentiras, y sin embargo Rajoy en siete años jamás hizo nada contra esa memoria histórica, contra esa ley que después se ha encontrado Sánchez tan engrasada y tan en perfecto estado realmente, y tan legitimada por el Partido Popular, como para después utilizarla masivamente contra la sociedad española, contra la verdad y contra la convivencia, como es el caso, como hemos visto en estos años, ahora viene otra vuelta de tuerca, y por eso ha sido Vox y ha sido el ECR en Europa el que se ha presentado y ha dicho hasta aquí hemos llegado, vamos realmente a contar la verdad, pero además de contar la verdad sobre los hechos, vamos a contar lo que es la perversión de esa utilización de la historia para recortar libertades, para imponer mordazas y para realmente intimidar y coaccionar a la población. Don Germán, cuéntenos por qué la izquierda tiene tanto interés en imponer esa división entre los españoles, generar odio, desenterrar los odios de la guerra civil, ¿por qué tanto interés por parte de la izquierda en eso? Porque es un mecanismo perfecto para coaccionar, es decir, el que no comulga con la mentira, el que comulga con la mentira ya está vencido, es decir, el centrismo o el Partido Popular de Rajoy, que aceptó la memoria histórica tal como se la sirvió Zapatero, y ahí la tuvo y jamás habló en contra de ella, ese partido está vencido, esas posiciones están tomadas ya por la izquierda, porque no han sido capaces de defender la verdad y se han quedado realmente asustados para no meterse en una batalla por la verdad, por la probidad y realmente por lo que es la lucha, la lucha concreta que los españoles tienen que tener por la libertad, y la libertad es que cada uno tenga una memoria propia de lo que ha sido su pasado y que su pasado fuera su padre, su abuelo, su bisabuelo, estuvieran en un lado o estuvieran en otro, todo el mundo tiene derecho, todos los españoles tienen derecho a tener un recuerdo y una memoria íntima de su propio, del pasado, del pasado de la familia, de cómo vivió la familia, la familia, y la familia vivió muchas veces en muy diversas posiciones y en diferentes frentes, y en diferentes enfrentados, ahí está Aguinaga, por ejemplo, nuestro querido Aguinaga, que ya cumple 100 años y que tiene a dos hermanos enterrados juntos en la misma tumba y los dos muertos en los dos bandos, luchando cada uno de los hermanos en un bando, ese es quizá el símbolo supremo de lo que fue la guerra cainita, la guerra fraticida, pero ahora se utiliza esta guerra, se ha querido revivar la guerra, realmente se ha desenterrado el odio sectario de la guerra con toda una suerte de mentiras sobre las bondades de una supuesta república impoluta e impecable que existía, que supuestamente existía, con una supuesta educación pluralista y estupenda, con una supuesta libertad de prensa que jamás existió, bajo la república, y realmente se pervierte y se manipula todo lo que ha sido el siglo XX. Claro, don Germán, es que nosotros contábamos con esa libertad gracias a la generosidad de nuestros mayores. Entonces, en 1977 decidimos pasar página, decidimos, gentes de muy diversas ideologías, olvidar todo aquello para construir esa transición que nos otorgaba esa libertad. ¿Por qué ahora destruir ese legado? Pues porque es un mecanismo de política para el poder, para el poder, él lo utilizó Zapatero, y como digo, ya la izquierda empezó a utilizar el revanchismo antes, acordémonos que cuando Felipe empieza a tener problemas en el 93, ya recurren a ello, pero realmente el que abre las fosas, el que abre las fosas, no las fosas, porque todo lo que dicen, todas esas mentiras de que en España hay más fosas después de que con boya, y toda esa narrativa, todo eso es auténtica desinformación que se ha ido aceptando aquí porque nadie les ha dicho eso es mentira, eso es mentira y te vamos a probar que es mentira. Y en este libro, pues 14 historiadores de diferentes edades, de diferentes circunstancias, con una serie de protagonistas también, porque hay algunos escritores, todos desde diferentes ópticas, hablan y hablan de la verdad y de cómo la verdad sirve para la convivencia, pero la mentira esta, que se quiere de crear una especie de verdad oficial, que es absolutamente falsa, que es absolutamente falsa, y que en esa verdad oficial tiene que comulgar todos, porque los demás, los demás tienen, los demás quedan como la oposición y el discrepante es perseguido, el discrepante tiene que sufrir represalias, tiene que temer represalias, y por eso es una coacción completa para toda la ciudadanía. Es decir, la ciudadanía es puesta ante el dilema de que obedeces y te tragas la mentira y formas parte, formas parte de lo que es la complicidad en la mentira, o eres perseguido y sufres todo tipo de represalias. Ahora hablan hasta de cárcel cuando digas una serie de verdades, por ejemplo, que sean positivas sobre el franquismo o sobre los años de gobierno del general Franco, te pueden hasta perseguir penalmente. Es decir, que tenía razón George Orwell cuando dibujó una sociedad en la que era posible reescribir la historia, entonces. Claro, es que estamos en eso, estamos exactamente en eso. Es parte de este proyecto de cambio de régimen, pero sobre todo de mecanismos que antes creíamos de distopía, creíamos que ya solo podrían ser posibles en la ciencia ficción o en la pesadilla, y sin embargo estamos viendo que lo que es el totalitarismo de la izquierda no solo no desapareció en el 89 con la caída del muro, como creían algunos ilusos, sino que viene con una virulencia, con una fortaleza y con una procacidad en su voluntad de imposición y de coacción que es tremenda. Y la memoria histórica es un instrumento de la izquierda española para aplastar las libertades en España. ¿Y por qué la derecha ha caído en la trampa de esa pretendida superioridad moral de la izquierda y tiene tanto miedo a salirse del discurso oficial dominante porque le pueden llamar facha? Por miedo. Yo llevo muchos lustros diciendo que para ser libre en España hay que perder el miedo a que te llamen fascista. Y mientras mucha gente siga temerosa y siga pensando que le pueden... Mientras mucha gente se le pueda tapar la boca llamándole franquista por decir una verdad, pues mientras suceda eso la izquierda seguirá utilizando esos métodos. Es cierto que ya no puede con todos y que la irrupción de Vox en el escenario político español ha cambiado radicalmente la situación porque de repente tienen enfrente esta izquierda que es un rodillo que aplasta todo lo que se le enfrenta de repente tiene a alguien de enfrente que no le tiene miedo y eso cambia todo. Por eso esta existencia de un libro por primera vez hay un libro con muchos autores ha habido libros individuales contra la memoria histórica o denunciándola o si no digamos hablando parcialmente de verdades que se discuten en la memoria histórica. Pero este libro es la voluntad de hacer la batalla la batalla cultural la batalla ideológica pero la batalla de la verdad de la veracidad frente a ese rodillo mentiroso totalitario de la izquierda de la izquierda española que es la izquierda más brutal más ignorante y si se quiere más asilvestrada y más encanallada de Europa por supuesto porque tiene unas influencias claramente ya del chavismo y del chavismo iberoamericano que es el que al fin y al cabo lo ha metido y lo tiene en este momento comprado. Y un último detalle don Germán ¿hay margen para la esperanza? ¿se puede revertir esta situación? Hay margen para la esperanza y el libro este este libro es la prueba de ello es decir aquí hay aquí hay autores que no que no se a los que no se les había movido para una iniciativa como esta y esta iniciativa está en marcha y este libro sale en inglés ahora ya lo tenemos mañana mañana está fresquito de imprenta la edición en inglés que también que estará en la red gratuita para todo el mundo igual que está en la red en la Gaceta de la Iberoesfera la Gaceta.es está este libro gratis para descargárselo todo aquel que lo quiera tanto en español como en los próximos días estará en inglés y lo vamos a distribuir no solo entre todos los parlamentarios europeos sino que lo vamos a distribuir también entre el cuerpo diplomático VAIDA los organismos internacionales esto es para que real realmente lo que es el debate el debate histórico y lo que es la historia de España deje de ser un instrumento para lo que es la manipulación la coacción y la intimidación por parte de la izquierda española sin duda el conocimiento por eso es un hecho muy importante lo es el conocimiento nos hará libres este es un libro importante memoria histórica amenaza para la paz en Europa disponible gratuitamente para todo el mundo que lo desee a través de las redes sociales puede entrar en la Gaceta puede entrar en Libertad Digital puede entrar en varias páginas y descargárselo gratuitamente don Germán Terz enhorabuena por esta iniciativa y que sirva para que seamos todos un poquito más libres muchísimas gracias por contárnoslo en los intocables muchísimas gracias a vosotros un saludo muy buenas noches algún comentario